¿Qué muñeca nanana usaremos? Cambiemos su cabello. Algunos pétalos, flores y polvo de hadas. Aquí está su blusa. Agrega un cuello y mangas grandes. Mira todas estas flores. A Isabela le gusta llevar flores en el pelo. Es un día brillante y soleado en encanto. ¡Ay, qué aburrido! Aquí no hay flores. Tengo mucho trabajo que hacer. ¡Lo haré hermoso! Agrega algunas aquí también. Incluso el puesto de frutas está cubierto de flores ahora. ¡Vaya, eso es mejor! Agregaré algunas a las mesas. ¡Me encanta! ¿Qué vamos a hacer con este trozo de espuma de polistireno? Los ladrillos son una excelente opción. Y haremos un piso de madera. Haz marcos con espuma de polistireno fina. ¡Oh, tantos vasos! Recuerda el exceso. Corta las piezas por la mitad. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a mezclar arcilla para hacer marrón. ¡Mira todas estas plantas! Añade algunas ramas. Tenemos todo tipo de plantas aquí. Así que cambiamos eso. Los muebles entraron solos. Gracias, casita. Y hay un jardín en el patio. Un carpincho está disfrutando al sol. ¡Hola, bebés! ¡Me voy a casa! Se ve bien. Pero le falta algo. ¿Otra planta, tal vez? ¿Dónde debería ponerte? Estoy casi sin espacio. Tengo una idea. Ella crea algunas macetas jolgantes con flores. Ahora toda la pared está cubierta. ¡Ya está mejor! Debería ser mi habitación más grande para que pueda contener más plantas. Solo quiero acurrucarme con un buen libro. Desarma un poco de cartón grueso en pedazos. Es fácil doblarlo si están mojados. Dibuja los detalles. Adjúntalos. ¡Oh, lindas flores! Este organillo va a sonar increíble. Es un hermoso día. Todo el mundo está ocupado. Él es Carlo. Acaba de llegar de Europa. Hola, ¿cómo estás? Hola. Debería tocar algo de música. Sombrero, espero que estés listo para atrapar estas monedas. ¡Guau! ¿Qué es eso? Nunca antes había visto un instrumento como este. ¿Qué pasa? ¡Guau! Es amor a primera vista para los dos. Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, es Carlo. ¿Cómo es el tuyo? Soy Mirabel. Eres tan bueno en eso. ¿Cómo se llama este instrumento? Se llevan genial. Apareció una silueta en una pieza de plexiglas. Es un rompecabezas que dice el futuro. Hay muchas vallas que crecen junto al río. Vamos a elegir algunas. Mira eso. Llenaremos nuestras canastas seguro. Mientras que Mirabel va lento, Carlo ya tiene una cesta llena. ¿Cómo eres tan rápido? Simplemente lo soy. Es pesado. Burro. El burro corre por la orilla del río. ¿Qué es eso? Carlo encontró algunas piezas coloridas. Creo que son parte de la misma imagen. Él los toca y el rompecabezas se junta. Mira, es nuestro futuro. Tú, yo y tres niños. Eso es increíble. Podemos usar esto para hacer pantalones. Pruébatelos. Elige alguna tela para tu camisa. Ponla en nuestra lavadora mágica. Funciona siempre. El novio se ve increíble. Mirabel está esperando a Carlo. Mi amigo estará aquí en cualquier momento. Tengo algunas cosas más que preparar. Casita, ayúdame. Hola a todos. Hola, llegas justo a tiempo. Siéntate con nosotros. Gracias. Se acerca su boda. Les traje algo. Es para ti. Pruébalo. ¿Cómo me veo? Increíble. Qué guapo está mi prometido. Tengo que ir a prepararme. Realmente me ayudaste. Para eso están los amigos. Tenemos un jarrón de plástico vacío. No necesitamos esto. Podemos convertir los accesorios en perillas. Agrega un grifo. Pon las piezas en la caja. Tenemos una ducha ahora. Hay flores a lo largo del borde. Quiero bañarme. Oh, ¿tú también quieres? Yo voy primero. Le agregaré algunas sales. Hola, hermanita. Ay, hola, Mirabel. ¿Quieres darte un baño de flores? Lo preparo para ti. Me encantaría. Adelante. Oh, esto se siente tan bien. ¿Quién es este? Ay, el carpincho. ¿También quieres jugar con las burbujas? Sal de aquí. La bañera está llena de flores. Hagamos su vestido de novia. Termina la parte superior. Le queda genial. Pon fruntas en el cuello. Necesitamos un velo. Aquí tienes, Mirabel. Eres hermosa. Mi boda es pronto, pero no tengo vestido. No te preocupes. Pensaremos en algo. Oh, apuesto a que haya algo aquí. ¿Te gusta esta bata de baño? No. Ay. ¿Qué tal este vestido genial? ¿Este? No. Mira, ¿qué tal esto? Es hermoso. Pruébatelo. Guau, Mirabel. Eres deslumbrante. ¿Y el velo? Prueba esto, es encantador. ¿De verdad soy yo? Me encanta. Añada flores de colores a los tallos verdes. Envuelve los en hojas más grandes. Es tan bonito como Mirabel. Finalmente es el día más importante de sus vidas. Carlos está esperando a Mirabel en el altar. Mirabel, te ves deslumbrante. Gracias, te ves muy apuesto. Déjame agregar algo. El burro trae el ramo de novia. Es hermoso. No tanto como tú. Recién casados, déjame tomar sus fotos. Está tomando muchas fotos geniales. ¡Ay, hasta con el burro! Podemos usar totalmente este guante rasgado. Ponle relleno. ¿Tres de ellos? Como en las rompecabezas. Haz mantas con telas de colores. Una para cada bebé. Bebés, vuelvo pronto. Papá estará aquí con ustedes. Buena suerte, cariño. Nos mantendremos ocupados hoy. ¿Qué hago? No esperaba eso. ¡Shh! ¡Ayuda! El carpincho y el burro son grandes niñeros. Le dijeron que alimentara a los bebés. ¡Oh, obviamente! Ahora todos ellos pueden relajarse juntos. Hicieron un gran trabajo. El burro está explorando un prado. ¡Oh, gracias por traernos estos palos! Toma algunos anillos de una botella. ¡Añade sorbetes! El burro puede tirar por nosotros. Agrega una cinta de pompones. La pieza superior hace que parezca un hermoso carruaje. ¿Hay tanto que hacer en el jardín? Bebés, esperen aquí mientras hago lo que tengo que hacer. Tan pronto como comienza a trabajar, los bebés se ponen quisquillosos. ¿Y ahora qué? ¿No les gusta el columpio? Burro, ayúdame. Necesitamos un buen carro. Él se encargará. Aquí está el carrito que ella quería. Gracias. Ahora pondré a mis bebés aquí. Ahora puede hacer algo de trabajo. Aquí está Carlo. Ahora pueden descansar juntos.